En un futuro podría verse la cuestión de la reglamentación más fina de los establecimientos educativos, que es el sentido de apertura de las puertas, las ventanas, bueno, pero que no significa que los chicos no puedan volver a clase. ¿Y ustedes tuvieron contacto con los alumnos? No, tuvimos contacto nada más con una representante de ellos. ¿Y qué les dijo? No, ellos manifiestan su desconformidad por lo que ha sucedido, pero bueno, también un poco como acá dice el Intendente, conformes ahora de la respuesta que estamos dando, más allá de que es nuestra obligación. ¿Ustedes cuando estaban en Rawson, más o menos, ¿les llegaba la información de reclamo que estaban haciendo los chicos acá en la 7.35? Sí, sí, llegaba la información. ¿Y se imaginaban que la escuela estaba así? Por el informe que habíamos leído, sí. ¿Y sabían también que en algún momento se dijo que la escuela no iba a ser escuela, o sea que estaba preparada para Obrador, que no iba a ser un edificio escolar? No, eso yo desconozco, dicen que fue así, pero a mí no me consta. ¿Y hay alguna posibilidad de que se gestione un edificio nuevo para la 7.35? Sí, la gestión para construir un edificio nuevo nunca se descarta, tanto sea de la Intendencia como del Ministerio de Educación. Es cuestión de ver las posibilidades presupuestarias y avanzar con la gestión del proyecto. Digamos que eso no significa que se haga, pero sí se avanzar con la gestión del proyecto en sí. Yo sé que hoy la prioridad está en otras cosas, pero también se puede pensar quizás en un Zoom, que es lo que los chicos están necesitando. Eso el Ministro de Educación se acaba de comprometer con los directivos del colegio, que va a ser incorporado en el presupuesto del año 2020. ¿Y ahora qué resta? ¿En otras escuelas? Bueno, en otras escuelas hay otras problemáticas, pero básicamente lo que estamos atacando en estos días es problemas de calefacción, de filtraciones de techos y aquellas reparaciones menores que nos permitan tener a los chicos en las aulas sin problemas. ¿Tienen el listado de las escuelas de Esquel? Sí, tenemos el listado de las escuelas de Esquel. ¿Se lo acuerda? No, no me lo acuerdo. Sinceramente no me lo acuerdo, lo tengo en la camioneta. Bien, ¿y cuántos días van a estar acá? Yo me estoy yendo esta tarde, el Ministro de Educación se queda hasta mañana y regresaremos la semana que viene antes de que concluya el receso.